Dura politiquería. Bueno, esa es una recomendación respetuosa. Que aprueben un plan de apoyo al bienestar de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y lo segundo, que atiendan a sus jóvenes garantizándoles tres cosas. Estudio, que la educación sea gratuita en Estados Unidos. Trabajo. Y lo tercero, amor. ¿Para qué no consuman fentanilo? No. Eso es lo que deberían de estar haciendo. No echándonos la culpa a nosotros. Nosotros estamos ayudándolos todos los días por razones humanitarias. Porque sí nos preocupa la pandemia por el consumo del fentanilo en Estados Unidos. Y nos preocupa más y nos duele que pierdan la vida 100 mil jóvenes cada año en ese país por el consumo del fentanilo. ¿Y qué hacen ellos, los legisladores? ¿Nad más echarle la culpa a México? Sin ninguna razón. Nada más porque vienen las elecciones y quieren engañar o pretenden engañar a los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué decía el presidente Lincoln? Que nosotros lo recordamos con mucho cariño. Porque se portó muy bien con México. Se opuso a la invasión estadounidense a México, siendo legislador a la invasión de 1847. Él era legislador. Y lo acusaron de traidor. Y sin embargo mantuvo su postura. Y luego, cuando nos invaden los franceses con 30 mil soldados, Lincoln no reconoce a Maximiliano. No reconoce al llamado imperio mexicano. Ya siendo presidente. Y apoya al presidente Juárez y protege a la familia del presidente Juárez de Estados Unidos. Por eso, aquí siempre se dijo, habrán muchos abranes, pero como habrán, no habrán. Es un presidente amigo. ¿Y qué decía? Entre otras cosas. Tiene una frase memorable. Memorable. Decía. Al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces. Pero no se le puede engañar toda la vida. Eso es lo que les digo a los legisladores. Que, por cierto, son del Partido Republicano. Del partido que era el presidente Lincoln. Ojalá. Y fuesen como Lincoln. Y por qué les digo esto, de que al pueblo no se le puede engañar todo el tiempo. Porque están utilizando lo mismo de siempre. Hacer politiquería. Propaganda. Para obtener votos. Buscando engañar. A los ciudadanos de Estados Unidos. Ya los ciudadanos de Estados Unidos están muy informados. Y los de origen mexicano, nuestros paisanos. No van a votar por ellos. Por estos que ofenden a México. Por eso. Y los de origen mexicanos. Por eso. Para que a los de origen mexicanos. Que la mayoría entiendan. El problema. El consumo. ¿Cómo? Porque el riesgo es lo que le hacen.